Sobre el PSOE, según en este caso, la encuesta es del Estudio General de Unión Pública de Andalucía, de Europa, de otoño del 2010. Es la segunda vez en la historia que Europa da una victoria a nuestra formación política, a los partidos... ...para el foco del Partido Popular y también, hombre, después de haber analizado muchas veces esta encuesta de Europa, cuya tendencia es más que sospechosa en demasiados casos, donde permanentemente se hacen evaluaciones, y en este caso también, según información, pro-Griñán y pro-PSOE, que Europa ya no tiene una diferencia en el 9,2 puntos, que en mí también, que ya les diga, que no se vence, pero en realidad es mucho mayor y debe ser mucho mayor. ...porque en una encuesta donde la mayoría de las poblaciones son pro-Griñán y son pro-PSOE, que nos den una diferencia en el 9,2 puntos, es decirles que es bastante significativo, que deja a la clara que la diferencia es mayor, pero, permítanme que simplemente le falen, ...que significa una confirmación de la tendencia imparable de cambio en Andalucía, que cada día más la fotografía del cambio es más real, que cada día es más consolidada entre los andaluces la convicción de que el cambio no sólo es deseable, sino es posible, sino que es posible. ...y esa es la gran transformación de todas las últimas encuestas que se han producido, no sólo aquellos que tienen el cambio, sino aquellos que creen que el cambio se va a producir. ...y por tanto, le significo, evidentemente, que este tipo de encuestas, y más viniendo de la ECOPA, que es una tendencia más clara, pues nos hace, ...evidentemente, mantener una ilusión, lo que nos queda por delante, pero nos hace recalcar muchísimo, ...frente a la E de euforia, que no existe en la fila TPP, la T de trabajo y la H de unidad, que es la única fórmula posible para consolidar el cambio y garantizarlo. ...no que es la respuesta, sino el día de las elecciones, pues lo que el prensa sea el Partido Popular, ...porque lo que ha desarrollado durante todos estos meses en la teletrabajo y la H de unidad. ...muchas gracias. ...en fin, pues, que a todos por haberlo introducido, pero bueno, la actualidad también impera, y nos hace un día... ...y nos hace un día...